Y es que ya ha hablado Carlo Ancelotti de lo que ha sido la lesión hoy de Karim Benzema, que lo ha obligado a dejar el partido antes de que terminara el primer tiempo. Manu, ¿qué dijo el técnico italiano? Que estemos tranquilos todos, porque en principio no parece nada grave. Parece ser, según cuentan los médicos, un músculo que une la tibia con la rodilla, así que puede que sea una lesión muscular y que no vaya más. De todas maneras, mañana le van a hacer más pruebas en Madrid, con lo cual hasta mañana no sabremos definitivamente qué tiene, pero parece que ha salido andando con normalidad del estadio del Celtic. ¿Este Real Madrid de arranque de temporada, Andrés, luce igual de dependiente de Benzema de lo que lo fue el año pasado? A mí me gusta este Real Madrid y cómo juega a nivel colectivo en general en la temporada. Tiene el crecimiento de Vinicius, entonces sí depende mucho de Benzema, pero Vinicius está ayudando cada vez más a Benzema. Y creo que, lo decía anteriormente, que le falta, por más que Valverde te da un montón de cosas en el juego, creo que le falta un extremo por banda derecha, que el equipo es más ofensivo o es mejor para atacar cuando lo tiene a Rodrigo que cuando lo tiene a Valverde. Es dependiente del juego de Benzema, pero bueno, cuenta con un mejor Vinicius y esa es una ventaja. Mayor que Leipzig, dos partidos que uno pensaría Ancelotti podría administrar por el francés y luego sigue el derbi donde en principio... Al Leipzig le van a echar el técnico, perdón, ojo, ojo que le pueden echar a T-10 con las próximas horas al Leipzig. Sí, ha sido terrible y lo de hoy... No aciertan con el técnico. Y no ayuda en nada a perder en casa contra el Zacta. ¡Gracias!